Si con el buggy bailas al ritmo rock, esta noche será Y si hay buggy que es retochón, será para gozar Toma tu chava y no la vayas a soltar Si te paras ya y vuelves a seguir, eso así, 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 así Bailando así el buggy a ritmo rock, bailando así el buggy que es retochón, yo voy Si, si, así todos juntos 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 Bailando así el buggy que es retochón, yo estoy Si con el buggy bailas al ritmo rock, esta noche será Y si hay buggy que es retochón, será para gozar Toma tu chava y no la vayas a soltar Si una vuelta atrás, saltas tú, te subes a mí y tú Bailando así el buggy a ritmo rock, bailando así el buggy que es retochón, caray Si con el buggy bailas al ritmo rock, esta noche será Y si hay buggy que es retochón, será para gozar Toma tu chava y no la vayas a soltar Si te paras ya y vuelves a seguir, eso así, 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 así Bailando así el buggy que es retochón, yo estoy Bailando así el buggy que es retochón, yo estoy Si, si, así todos juntos Si, si, así todos juntos Bailando así el buggy que es retochón, va 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 Gracias por ver el video.